Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Soy Ángel Cialer. Ángel. Sí. Ángel, ¿de dónde vienes? Del Callao. Uy, muy bien, Ángel. Dinos quién eres y cántanos. Yo soy... Prince Royce. Nada, no me falta nada. Cuando estoy contigo, cuando estamos solos. Te juro, no me falta nada. Ángelito, escúchame, para que te podamos ayudar, ¿puedes cantar una canción más conocida de Prince Royce? Ya, ya. Va, ¿puedo ir al coro de frente? Sí. Por favor. Te robaré esta noche. Te robaré esta noche. Te robaré esta noche. Te besaré esta noche. Ya, a ver, Ángelito, para que te podamos ayudar, no sigas audicionando, gracias. Esa es la ayuda. Gracias, Ángel. Gracias a ustedes. Que das luz a mi vida, eres el ángel que quiero respirar. Pero que no sabe afinar. ¿Es verdad?